¡1, 2, 3, 4, 3, 2, 1! ¡Oyeme! ¡Estamos listos para jugar, señoras y señores! ¡Mira, oye! ¡Pompeate este verano con Lotería Electrónica que está regalando un total de $150,000 en premios! Desde $500 dólares hasta un gran premio de $50,000 dólares. Además, puede ganar premios de $10 y $20 dólares al instante participa jugando $5 dólares o más en cualquier juego de Lotería Electrónica y envía por correo tu cupón de participación instantáneo no premiado que suben $5 dólares o más. Así que pompeate este verano con la Lotería Electrónica y participa ya. Para reglas y más detalles, visita la página oficial de Lotería Electrónica en Facebook. ¡Juega pa' que te pegues! Bueno, mis amigos, tenemos participantes en vivo hoy. Buenas noches, Taiguana. Taiguana, ¿de qué pueblo eres? De San Juan. De San Juan, muy bien. Y por acá tengo a... Glorimar. Glorimar, ¿de qué pueblo eres? San Juan. De San Juan. Y aquí tengo a Yanira. Yanira, ¿cómo estás? ¿De qué pueblo eres? De San Juan también, muy bien. Bueno, chicas, la caja número uno es tuya, Taiguana. La caja número dos es tuya y la caja número tres es tuya, Yanira. ¿Ok? Mira lo que vamos a hacer. La voy a poner aquí para que tenga el frente de ustedes bien chévere aquí. Ok, mira lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a comenzar a jugar, pero al final del juego, la que tenga la caja, que dentro de la caja esté la ficha, una ficha color roja, roja, gana gracias a lotería electrónica 200 dólares. ¡So, eh! Si sale verde, perdió, pero si sale la ficha roja, hay una sola ficha roja ahí. Si sale la ficha roja, es la ganadora. Comenzamos con Taiguana. Taiguana, ¿cuál de las tarjetas tú quieres jugar? ¿Con qué tarjeta tú quieres jugar, mi amor? Dime por el micrófono. La loto. Ok. La loto, esta que está aquí. Dice por aquí. Taiguana, toma la caja del de tu izquierda. Si no tiene, dale la tuya. Pero como tiene, toma la caja del de tu izquierda. Sería la número dos que coge Taiguana. Ajá. Taiguana coge la caja número dos. ¡Ah! Taiguana ahora tiene la uno y la dos. Ahora es. ¡Ay, ay, ay! Mi amor, ¿qué tarjeta tú quieres coger de lotería electrónica? Lotería electrónica. Lotería electrónica. Lotería electrónica está por... Ajá. Ahí está. Ahí está. Por aquí. Toma la caja del de tu derecha. Si no tiene, dale la tuya. Toma la caja del de tu derecha. Ahí está la venganza, la venganza. Ahora puede ella escoger si quiere la uno o la dos. Se va otra vez para allá, se va para el medio. Toma la caja, una caja del de tu derecha. Sí, sí. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? ¿La uno o la dos? La uno o la dos. Ella quiere la uno. ¡Ah! ¡Le quitó la de ella! Sí, ahí está. ¡Ah! ¡Le quitó la de Taiguana! ¡Ah! Pero le toca a Yanira. Yanira. ¿Qué tarjeta tú quieres, mi amor? Mira, tengo... Juega dos, pega tres, pues juega cuatro. Juega dos, pega tres, powerball, instantáneo, lotería de Puerto Rico. Dame la violeta. La violeta. La violeta. Esa es pega dos, pega tres y pega cuatro. Muy bien. Pega dos y pega tres y pega cuatro te dicen, cambia la caja con una de la mesa. Si no tienes, toma la de alguien o de un participante. Cambia la caja con una de la mesa. ¿Cuál tú quieres cambiar, Yanira? Tú tienes la tres. ¿Tú quieres cambiarle la caja a la uno o a la dos que tiene Taiguana? ¡Taiwana! Dame la dos. Se la vas a cambiar. ¡Ah! La tienen con Taiguana. ¡Ah! ¡Escucho, Taiguana! Yanira la tiene con Taiguana. Bueno, pero el problema es que va Taiguana ahora. ¡Taiguana! Taiguana, ¿cuál tú quieres, mi amor? El powerball. ¿Cuál? El powerball. El powerball. La roja, ahí está. Dale la caja al participante que mejor te caiga. ¡Oh! ¡Cómo es! Tienes que regalar Taiguana, pero ¿cómo va a ser? Dale la caja al participante que mejor te caiga. Eso no le gustó a Taiguana. No le gustó eso. La caja tuya, ¿quién se la vas a dar? ¿A mi amiga o a mi amiga? Pero Alice, si no le cayó bien ninguna. La voy a dar la Glory. ¿Ah? La Glory y Marce la voy a dar. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Se la dio a la dos. Ah, mira, le cayó bien la dos. Ok. Mi amor. Ahora tiene la uno y la tres, Alex. ¿Qué tarjeta quieres? ¿Instantáneo o Lotería de Puerto Rico? Dame instantáneo. Instantáneo. Ay, ay, ay. Cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómala de un participante. Pero como tienes, cambia la caja con alguien. ¿Cuál quieres cambiar? ¿La tres o la uno? Tú tienes la tres y la uno. ¿Cuál tú quieres cambiar por la dos de mi amiga Yanira? La número tres. La número tres. Ok. Le devolvió la de ella. No le gusta la tres. Le devolvió. Última, que es para ti, que es Lotería de Puerto Rico. Para fuerza. Dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, tómala de un participante. Pero como tienes. Pero espérate, Alex. Ahora esto se puede ser malo porque la dos tiene las tres cajas. ¿Cómo va a ser? Ay, 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 ay. O sea. Esta es la primera vez que pasa esto, Alex. Yo no sé. Esta es la primera vez que pasa. La participante uno y la tres no están nada de contenta. Mira, que los, los, los. Ay, vamos a ver. Bueno, mi amiga. ¿En cuál estaba? ¿En cuál estaba? ¡Se lo llevó increíble! ¡Está en la uno! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡No me lo esperaba, Alex! ¡Qué sorpresa! Estaba en la caja de marijuana. Prontón. ¡Qué sorpresa! Que mi amiga se haya llevado los 200 dólares. Increíble. Increíble. Tengo una preguntita porque, viste, que escuchamos las redes y todo lo demás. Sí, sí. Eh, eh, Shady, si me puedes poner de vuelta la imagen de lotería. Eh, lotería, ok. Sí, se pone ahora mismo. Ok. En la foto esa que estás ahí, ¿no? Ajá, ajá. Que aparte no tomaste sol. ¿Cuántas veces te hicieron brincar? Chacho, brinqué como el día en tres. Y ese brinco es real. No fue que lo montaron ahí. Fue que estábamos ahí y brinca. Y brinca y... Oye, Alex, nos están escribiendo en las redes que te quieren ver en uno de estos días en corto en el programa. Quieren ver las piernas de Alex DJ en vivo. Y en chancleta. Y brincando así. Se van a defraudar mejor que no. Bueno, señoras y señores, vamos a seguir jugando, vamos a seguir jugando. Vamos a seguir jugando gracias a DirecTV, dímelo, J.D. Herrera. Eso es así. Oye, el segmento que está pegado, ¿qué dice? Finito y son 200 dólares que están en juego. Oye, mi gente, ¿cómo nos gusta sentirnos con buena compañía, verdad? La familia de DirecTV lo sabe muy bien y por eso siempre están ahí a tu lado mientras ves la novela, la película, los muñequitos, las noticias. Y cuando nos ves en Puerto Rico, gana. Con DirecTV siempre te vas a sentir acompañado porque además del mejor entretenimiento, te ofrece una gran oferta. Y es que al suscribirte a HBO, te llevas HBO Max libre de costo. Así como lo oyes. Si yo fuera tuya, María, ahora mismo. Mira, para información, llama, llama ahora mismo, 787-620-5220. 620-5220 para aprovechar las ofertas que se ajustan a ti y la buena compañía de DirecTV. Vamos, llama ahora mismo que están esperando tu llamada, 787-620-5220. Bueno, tengo por aquí, vamos a jugar que dice Finito y tengo por vía Zoom a Marielsa. Marielsa, buenas noches. Ahí está acercándose Marielsa que está con los nenes, está entrando ahí ahora. Ahora sí está Marielsa ahí. Ahí está. Marielsa, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Preséntame a tu familia. Aquí están mi hijo Jack Ciel, mi sobrina Ariel y mi hermana Gloria, que está por ahí. Gloria, hola Gloria. Gloria. Marielsa, esta sección está bien chévere. Ha llegado y le ha gustado mucho al público porque tenemos ese actorazo puertorriqueño de las piedras puertorriqueños. Está famoso. Está más famoso. Bueno, el otro día salí a una tienda a productor y entonces me dijeron, mira Ale, una foto. Y yo, pues voy para allá con la foto. No, no, que me tires una foto con Finito. Yo andaba con Finito. Finito está pegado, está pegado. Así es la vida. Finito DJ, el fanpage. Finito DJ. Entonces yo le dije, pues está bien, yo te la tiro. Era que se iban a tirar una foto con Finito. Bueno, yo el otro día cuando estaba con vos, te preguntaron si tú eras el que salía con Finito. Sí, exacto. Dijeron, ah, ¿tú eres el del programa de Finito? Tú eres el que sale con Finito. Tú eres el que sale con Finito. Bueno. Alex, perdona que interrumpa. Estaba él los otros días caminando y no lo dejaban caminar, tirándole fotos y pidiéndole saludos y cosas así. Está pegado, está pegado, Finito, está pegado. Bueno. Iba a decir algo, pero no lo voy a decir. Suave, suave. Chacho, suave. Me voy a aguantar el chiste que el otro día salió Finito enfogrado de telemundo. No me hablan dos días. Chiste interno, chiste interno, déjalo ahí. No me hablan dos días. Déjalo ahí. Y es en serio que no me hablan dos días. Marielsa, ¿qué dice Finito por 200 dólares? Me tienes que decir cómo se llama la película que Finito está haciendo esa mímica. ¿Está bien? Primer, primera actuación de Finito. ¿Cómo se llama la película, Marielsa? Tiempo ya, adelante, Finito. ¿Cómo se llama la película, Marielsa? Por correr, caminar. Sonic. Pero el nombre de la película. ¿Cómo se llama la película, Marielsa? Ay, yo no sé. Wow. Está fácil, mira para allá. Es correr. Caminar, correr. Míralo, míralo. Mira para allá. Así trillaban a Finito y yabucoa cuando chiquito. ¿Qué condición? Ok, Sonic. ¿Cómo? No. Sonic. Mira, mi amor, vamos a hacer algo. Son 200 dólares, pero te voy a dar la primera pista por 40 dólares. Ah, son buenos. 40 está bien. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Menos 40. ¿Cuánto? Te voy a vender la pista en 40. Está muy caro eso. ¿Está qué? Está muy caro. Oye, pero. 40 está barato. Tírala ahí, Marielsa, tírala ahí. ¿Cuánto? Vendemela por dos pesitos y así. Por dos pesos. ¿Dos pesos? Por Scott, se llama la película. ¡Oh! Mira. Te voy a dar la pista para que esto se me diga. ¿Está bien? Dos dólares. El título de esta película está compuesta. Forever Grom se llama. Espérate, pero está bien. Pero espérate, te voy a ayudar, mi amor, porque ya me la cómprate. El título de esta película está compuesta de dos palabras. Y entonces, mira, adelante, Finito. Próximo, próximo. ¿Cómo? ¡Oh! Oye, pero Finito cada día viene más preparado. ¿Pero y qué es esto? Ya yo sé. Oye. Más producción. La próxima película de Transform va a ser con Finito. Ahí está. Ok. Wow. Alex, esta producción nos sale carita. ¿Y esa foto? Pero y qué fácil. Pero y qué fácil. Mira, Finito, mira la foto, que así es que es. Mira, Finito. Dos gotas de agua. Qué fácil está. Marielsa. Por 198 dólares. ¿Cómo se llama la película? No me digas que no sabe, Marielsa. No cambie. Marielsa. Mira mi foto. Mira la de... Todo el mundo en Puerto Rico sabe. Ponme ahí la foto otra vez. Ah, lo que pasa es que tú tienes el pantalón arriba y se le ven las medias. Finito tiene que hacer lo mismo. Ok. Eso es lo que sucede. Ahí está. Está bien, Finito. Bájate. 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 Está bien. Gracias. Gracias. Mi amor, Marielsa. ¿Cómo se llama la película? La que me dijiste primero. ¿La que tú dijiste? La que tú quieras, mi amor. ¿Cómo se llama la película? Forrest Gump. Forrest Gump. ¿A la una? Forrest Gump. ¿A las dos? ¿Y a las tres? ¡Sí! Marielsa se lleva 128 dólares de felicidades, mi amor. Dios te bendiga. Dame una pausa. Venimos rápido hasta Puerto Rico. ¡Eso, Marielsa! ¡Mira, vayá qué lindo!